Se miraron, nos miraron y yo le dije, hola, y con mi ojo medio que... Oh, híjole, el ojo de él. Se retrocedió el muchacho. Con todo miedo. Se atajó el cuello así, ¿no? Me mordía. Me van a morder, me van a morder. Agarró la cruz de plata ahí con Rosa Wendy, ¿verdad? ¿Te pasó alguna vez eso? ¿Qué te pasó? Sí, no, que... Me mira una niña y me dice, me mira, me mira. Se me mira, me mira, me mira, me mira. No me deja de mirar. Hay que rescatar también que no siempre porque nosotros estamos de negro significa que nosotros somos drogadictos o que estamos metidos en ese mundo, ¿verdad? No siempre es así. Parece ser, ¿verdad? Pero no es así. Y nosotros más bien nos guiamos por la música y no por esas otras cosas, ¿verdad? Está muy bien. Hay que sacar los prejuicios de lado. Acá todos estudiamos, trabajamos, somos personas, o sea... Normales. Sí, la gente de repente cree que el metal y peor aún con el visual, ¿qué? Así que todos somos satanistas, cosas así. No, no somos eso. Y para nada, ¿verdad? Hay que también que el metal es deprimente y cosas así, para nada. Hay letras súper positivas. Muy románticas. Bueno. Chicos, les queremos seguir recordando a la gente dónde puede unirse al grupo si quieren de repente hacer parte. En Facebook tenemos una página G-Music en Paraguay, donde es G-Music en Paraguay, ¿verdad? Ese es el punto de partida para todos. Perfecto. De ahí vamos publicando los diferentes grupos. Qué increíble cómo el Facebook fluye en la vida. Gracias, chicos. Bueno, Miguel, a pedido de las mamis, de los papis que están en las casas mirándonos, vamos a pasar nuevamente parte de lo que fue el gran show.